¿Cómo están? Soy el maestro Eduardo Benzaquén, octavo de ANITF, presidente de la Federación Centro y Sudamericana. Es un placer estar con ustedes y agradezco muy especialmente a Alejandro Tiratel y a todo su equipo por haberme invitado. Quiero comentarles un poquito acerca de la federación. Hemos sido electos a esta actual comisión directiva en noviembre del 2019 en el congreso que se hizo en Montevideo, Uruguay. Tuvimos el privilegio de contar con la participación y el apoyo del presidente de la ITF, el gran máster Paul Weiler, y el tesorero Sabonín Leorozbeck. La actual comisión directiva está conformada por quienes hablan como presidente, el gran maestro Rodul Sánchez de Brasil, vicepresidente, el Sabonín Gabriel Colina de Uruguay es el tesorero, el Sabonín Tulio Flores Aguilar de Perú es el secretario general y tenemos al maestro Omar Merodio como vicepresidente y a los Sabonín Gustavo Libón de Guatemala y Brian Buck de Costa Rica como vocales. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Alejandro, a cuáles fueron las actividades de la Federación Centro-Sudamericana, debo hacer una división. La primera parte que fue muy breve, lamentablemente, de noviembre que fue nuestra elección, prácticamente diciembre y enero entramos en receso y en marzo se cortó todo por la pandemia, como es de público conocimiento. No obstante ello, hemos hecho un trabajo muy, muy intenso de regularización, de actualizar los libros, de generar canales de comunicación permanente, no solo entre los miembros de la comisión directiva, sino con todos los líderes del Centro y Sudamérica. Hemos programado el Panamericano, reprogramado, que estaba para Chile, y bueno, por cuestiones de fuerza mayor, donde los organizadores dejaron nuestra ITF, tuvimos que reprogramarlo, después se tuvo que cancelar por la pandemia y bueno, también, como les decía, fundamentalmente fue comunicación, ordenamiento. Pusimos en marcha, algo de un evento histórico, el Código de Ética y Disciplina, que fue adherido por todos los países de Centro y Sudamérica y otro de los grandes logros, conseguimos que México, que si bien geográficamente pertenece a Norteamérica, haya manifestado su interés por formar parte de esa federación, por una cuestión de afinidad, de lenguaje, cultura, idiosincrasia, o sea que tenemos un país más. Bueno, un poquito lo que hicimos durante la pandemia, dentro de lo que se pudo hacer, estamos planificando el Campeonato Centro y Sudamericano, y es mediante para octubre o noviembre de este año en Foz de Iguazú, organizado por el Gran Maestro Raúl Sánchez, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia. Estamos en marcha con la organización del Comité de la Mujer, yendo en línea con lo que hace la ITF, creo que también va a ser una movida histórica para que todas nuestras mujeres tengan representación y aseguradas las mismas posibilidades que sus colegas hombres, tanto para maestras, instructores, instructoras, practicantes, jueces y árbitros, o sea que realmente hemos tenido muchísima actividad y eso me llena de satisfacción. Muchísimas gracias por el apoyo brindado, y una vez más, gracias Alejandro por darme la posibilidad de compartir esto con tu audiencia.